Esta es la historia de un perro que recorrió la campaña Anduvo muchos caminos y cumplió muchas hazañas Cruzando ríos y arroyos pasó lluvia y temporales Para llegar siempre a tiempo a todas nuestras ciudades Hasta el último rincón de cada departamento Llegó aquel galgo todavía loco como flecha contra el viento La sabra de que le hago y sin sacar mucha cuenta Pues hoy la onda ya no está, pero toditos se acuerdan Pues hoy la onda ya no está, pero toditos se acuerdan Repartió diarios y cartas, llevó gente y encomiendas Aunque estuviera pintado, parecía un galgo de veras Aunque estuviera pintado, parecía un galgo de veras En campaña la llamaban de diferentes maneras La rápida la atorodilla o el galgo en la carretera La rápida la atorodilla o el galgo en la carretera La rápida la atorodilla... La Chacrabilha y este otro local acá también llegaba todo hasta el otro acá acá un coche se desarmaba arrancando desde el chubis pasando la coronilla venías de lomo hinchado como quien te hacía cosquillas con las viejas comentando de lo que habían comparado si paso con estos bultos el mes lo tengo salvado viniendo de Río Branco pasando por treinta y tres trumbeando por ruta ocho más rapidita que un tren pero aquella moza blanca con aquel perro al costado pasaba cualquiera aduana con todo el bagallo herbao pasaba cualquiera aduana con todo el bagallo herbao con respeto y con cariño pues fuiste fiel compañera de la gente de ciudades y de la gente de afuera de la gente de ciudades y de la gente de afuera mi chamarrita compadre chamarrita de la onda se fue como se va el humo pero vive en mi memoria se fue como se va el humo pero vive en mi memoria se fue como se va el humo pero vive en mi memoria se fue como se va el humo y que viva en su memoria en su memoria muy bien